¡Hola pescadores! Los saludo a su amigo Humberto González. El día de hoy les estaré hablando sobre la pesca de lovina en aguas turbias. Vamos a ver las claves más importantes y los señuelos con los que podemos sacarle el mejor provecho a la pesca en estos días complicados cuando recien las lluvias y dejan las aguas completamente revueltas. Así que acompáñenme en este episodio, esto es Pesca de Mente. Con la llegada de las lluvias en pocos días, el agua de muchos embalses se vuelve en un color marrón chocolate. Muchos pescadores afectados, sobre todo psicológicamente, son incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones fracasando en su intento por capturar peces. Algo muy pero muy común de escuchar cuando preguntamos sobre aguas revueltas son las siguientes respuestas. Utiliza colores oscuros, señuelos con vibración desde luego. El rojo nunca falla. Obviamente chartreuse. Pesca con plásticos amarillos y negros. Vibración, 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 vibración. Spinnerbaits, obviamente. Y no digo que estas respuestas estén equivocadas, pero en un momento más te voy a mostrar el porqué de todas estas respuestas. En primer lugar, el color. En tu pantalla en este momento estás viendo una gráfica de penetración de los colores de la luz en el agua. En otras palabras, a qué tanta profundidad los colores son más o menos visibles. La luz actúa de diferente manera a distintas profundidades. A un metro de profundidad tiene propiedades de reflexión. Después de los tres metros tiene propiedades de dispersión y disminuye hasta ser absorbida después de los 15 metros. El primer color absorbido en el agua es el rojo y el último el azul. Esto sugiere que para pescar más superficial los tonos rojos son mejores y cuando se pesca a mayor profundidad los azules. Hablando específicamente del color negro, es una buena opción no tanto por su color, sino por el contraste que forma dentro del agua a reflexión de la luz. La gráfica está hecha en base a pruebas con el agua en su tonalidad natural. Imaginemos ahora que la visibilidad del color se ve reducida a la mitad en aguas revueltas. De ahí la importancia de los colores que siempre te recomiendan para tus señuelos. La visión de la lobina en aguas revueltas es tipo niebla, es decir, a corta distancia. Además, la línea lateral de las lobinas, esa franja de escamas en color negro tan característica, se encarga de percibir las vibraciones en el agua y junto con el oído interno actúan en la detección de sus presas y evidentemente en el movimiento de tu señuelo aunque su visibilidad sea limitada. Ahora que sabes realmente por qué el color y la vibración son tan importantes, vamos a ver 6 claves fundamentales que debes conocer para aumentar tus posibilidades de pescar en estos días tan complicados. En estas zonas es donde se consiguen la mayoría de las picadas. En aguas turbias a las lobinas les gusta situarse junto a estructuras que les proporcionan una referencia, como lo son las rocas, troncos o estructuras artificiales como muelles, entre algunas otras. Las técnicas de flipping y pitching encuentran allí su escenario ideal, colocando nuestro señuelo justo dentro de esas estructuras tan cerradas. Pescar zonas poco profundas siempre será una muy buena opción. Busca zonas donde la penetración de luz sea mayor y las lobinas detecten mejor a sus presas y también a tu señuelo. Mantén tu señuelo suficiente tiempo en la zona de ataque. Realiza múltiples dances para las lobinas de aguas turbias, ya que generalmente no son agresivas. Las técnicas como dropshot o un shaky head son especialmente efectivos. A las lobinas no les gustan los flujos de agua intensos, pero se posicionan próximos a los mismos. Como ya lo hablé en un video pasado, las lluvias traen consigo una enorme cantidad de alimento que termina por despertar el apetito voraz de la lobina. Las aguas turbias y frías constituyen la peor circunstancia que un pescador pueda afrontar. Evita las aguas extremadamente turbias cuando el metabolismo de la lobina está muy pasivo todavía. En aguas templadas con escasa visibilidad resulta mucho más sencillo pescar. Las aguas turbias absorben mayor radiación solar, calentándose más rápidamente que las aguas claras. Tras unos días de lluvia, las lobinas se habrán habituado a esta nueva situación, pudiendo realizarse múltiples capturas. En otras palabras, si tu embalse está recién inundado y revuelto, la recomendación será dejar que las lobinas se aclimaten antes de comenzar a pescarlas. Antes de continuar, si este video está siendo de utilidad para ti, déjame tu like abajo para que yo pueda ver si te está gustando este tipo de videos con consejos de pesca y así continuar haciéndolos. Muy bien, es hora de analizar los señuelos más productivos en estas circunstancias de pesca tan especiales. Aunque cada embalse es diferente, tendrás una idea general sobre que puedes cargar en tu caja de pesca. Los destellos que genera un spinner date de buen tamaño son realmente visibles. Sus intensas vibraciones al ser accionadas son detectables por la línea lateral de las lobinas. Los modelos con hojas tipo indiana y colorado, con un trailer con mucho movimiento, son letales para este tipo de aguas. Los colores que deberás utilizar serán colores en rojo, negro y algunas combinaciones que incluyen el color chatrus. Estos señuelos son más útiles en aguas un poco revueltas que en las extremadamente turbias. Los señuelos voluminosos de paleta ancha generan intensas vibraciones. Una recuperación lenta y continua aumentan las oportunidades de que la lobina encuentre el señuelo. De momento, olvida los movimientos erráticos y apégate a lo básico. Los modelos efectivos serán de aguas medias o shallow runners y desde luego los leafless o ratlings. Los colores más efectivos pueden ser chartreuse black, chartreuse blue, red crow, sword grape, entre algunos otros. Con aguas revueltas y frías, como lo dije anteriormente, son condiciones difíciles para la pesca. Un jeep con un trailer corpulento es un señuelo perfecto para probar las coberturas densas a las que posiblemente estén pegadas las lobinas. Los mejores modelos serán los tipo flipping jig para picharlos entre las coberturas densas y football jigs para caídas junto a los arroyos. Los mejores colores serán las combinaciones negro azul o negro chartreuse. Inclusive puedes probar con un negro y color naranja. Un señuelo plástico tamaño mediano a grande constituyen una buena elección adecuada si se conoce la localización de los peces. Los modelos pueden ser muy variados desde lombrices, langostinos, lagartijas, etc. Los señuelos pueden ser de 5 hasta las 12 pulgadas siempre y cuando cuenten con suficiente acción. Añade una cuenca de vidrio entre el señuelo y el plomo para ayudar a la bobina a detectarlo entre la vegetación densa. Los colores recomendados serán el negro o las combinaciones de este. También el color junibook para aguas profundas, el color rojo para aguas poco profundas y desde luego el chartreuse. En un día soleado cerca del mediodía, recuperándolo despacio puede producir explosivas picadas en la superficie. Una pesca que le pone el corazón a tope a cualquier pescador. Los grandes paseantes o torpedos con hélices también suelen dar buenos resultados. Modelos con doble hélice en color oscuro son los mejores para esta temporada de lluvias. Es importante que recuerdes que las dovinas pueden encontrar comida en las condiciones más difíciles que se les presenten. Pero en el caso de aguas revueltas, éstas deben alcanzar cierta temperatura para que los peces comiencen a alimentarse activamente. Por suerte, las aguas opacas se calientan mucho más rápido. Una vez que esto sucede, las aguas turbias conducen a las lovinas a aguas poco profundas. Un señuelo que presente una silueta bien definida colocándolo dentro de la ventana de visibilidad de la lobina será atacado más fácilmente. Bueno mis amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que estas recomendaciones te puedan servir para tus días de pesca y que hayas aprendido por lo menos algo nuevo sobre estas condiciones. De ser así, déjame en la caja de comentarios qué te pareció el video. Escríbeme si ya conocías los datos sobre el comportamiento de los colores en las profundidades del agua y si quieres que haga algún video completo sobre este interesante tema. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video con todos tus amigos. De pescador a pescador te lo voy a agradecer enormemente. Muy buena pesca para todos, no se olviden de siempre capturar y liberar y nos vemos en el próximo video amigos pescadores.